La Armada de Colombia, a través de la Brigada de Infantería Marina Número 2 y las tropas del Gáula Militar de Buenaventura, capturan a un sujeto el cual poseía orden de captura por homicidio agravado y porte ilegal de armas. Este sujeto, de 28 años de edad, presuntamente integrante del Grupo Delincuencial Organizado La Locada de la Facción Los Espartanos, fue conducido y puesto a órdenes de las autoridades competentes. La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones coordinadas con el fin de brindar todas las condiciones de seguridad para el bienestar de todo el pueblo bonaerense. El detenido, un hombre de 28 años, fue trasladado a la seccional de investigación criminal SIJIN de la Policía Nacional en Buenaventura, donde enfrentará cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Estos cargos reflejan la gravedad de los delitos que se le imputan, y su captura es considerada un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en la región.